Más de una semana después del terremoto y tsunami en el Japón, las cadenas televisivas y el internet siguen mostrando impactantes imágenes de la devastación provocada y de lo que se ha convertido en la peor tragedia de este país asiático después de la Segunda Guerra Mundial. Improvisadas morgues sirven para que los familiares realicen la dura tarea de reconocer los cuerpos de sus hermanos, abuelos, primos, amigos. Se estima que la reconstrucción costaría 180 mil millones de dólares y el trágico balance de víctimas hasta el cierre de nuestra edición es de 7653 fallecidos, más de 12 mil desaparecidos y 37 mil evacuados que están alojados en los 2100 albergues. En minutos la vida de muchos japoneses cambió drásticamente. Los reencuentros entre los familiares devuelven la esperanza. Estos primos que se abrazan luego de una semana de que cada uno creyó que el otro estaba muerto. El agua y la comida escasean y en los albergues no hay luz eléctrica. A más de eso, un inusual invierno apareció en esta época del año, que debería ser el inicio de la primavera. Pero todo esto no es lo más grave que sufre el Japón, ya que existe un potencial riesgo de que suceda una tragedia nuclear. Como consecuencia de los terremotos y tsunami, fueron afectados los sistemas de refrigeración de cuatro reactores nucleares de la planta de Fukushima al noreste del Japón, lo que provocó que en estos días se recalienten sus núcleos y se produzcan varias explosiones de hidrógeno, causando incendios y la liberación a la atmósfera de una nube radioactiva. Inmediatamente aparecieron los liquidadores. Así se conoce al personal encargado de controlar y enfriar los reactores nucleares. Doscientos nuevos bomberos y militares se unen a la histórica misión de enfriar los reactores nucleares en Japón. Considerados héroes, ya que es muy probable que sufran graves defectos en su salud tras recibir los altos niveles de radiación, su trabajo desde tierra y aire consiste en bajar la temperatura de los reactores, arrojando grandes cantidades de agua. Para que la radiación no afecte a la población, se ha creado una zona de evacuación de un radio de 30 kilómetros, aunque varios científicos del mundo han recomendado ampliarla a 100 kilómetros. Por la dirección de los vientos, la nube radioactiva ha viajado hacia Norteamérica, pero para el Ministerio de Energía Renovable, el riesgo de que afecte a la atmósfera en el continente americano y de que llegue a nuestro país es casi nulo. Pero a medida que se aleja, transcurre el tiempo y varios de los elementos radiactivos van decayendo. Lleguen al Ecuador. Por lo que ha ocurrido hasta ahora es muy poco probable. Yo diría que casi seguro que no. Todo lo contrario de lo que sucede en el Japón, en donde la crisis nuclear es muy delicada, ya que aún no se enfrían los reactores. Además, existe evidencia de que el agua, así como varios productos, como la leche, están contaminados. Y en las poblaciones cercanas a la nube radioactiva, la gente se protege con cobertores especiales de antirradiación. Tras 22 años, el emperador Akihito dirigió su primer mensaje público al pueblo japonés. Para señalar que los problemas de los reactores nucleares son impredecibles. Espero que las personas, juntas, superen estos tiempos difíciles. ¿Pero qué es la energía nuclear y cuáles son sus beneficios y riesgos? Átomos de elementos radioactivos como el plutonio y el uranio son bombardeados para separar sus núcleos, en lo que se conoce como fisión nuclear. Al separarse, se produce una enorme cantidad de calor. En una planta nuclear, el calor producido es aprovechado para evaporar el agua de las cámaras y ese vapor es conducido hacia las enormes turbinas que generan electricidad. La energía nuclear provee al mundo con el 14% de la electricidad que consume. Según el Instituto de Energía Nuclear, 29 países en el mundo operan 442 reactores nucleares. Los principales productores de esta energía son Estados Unidos, Francia y Japón. En América Latina, México, Brasil y Argentina tienen reactores nucleares. Y la tendencia en los próximos años sería de que aumente este tipo de energía en el mundo, ya que ha sido considerada como amigable con el ambiente, barata y hasta hace poco tiempo segura. Antes del desastre, 65 plantas nuevas estaban siendo construidas en 15 países, pero algunas naciones han anunciado la suspensión de sus planes nucleares. Esto altera y va a alterar de manera muy fuerte los planes de desarrollo de la energía nuclear en el mundo. Los reactores nucleares de Fukushima venían operando desde 1971 y a pesar de contar con fuertes medidas de seguridad para su funcionamiento, el Japón no se ha salvado de estar al borde de un desastre nuclear, similar al de Chernobyl en la antigua Unión Soviética, en donde dos décadas después, la radiación, a más de seguir cobrando vidas, sigue causando malformaciones y varios tipos de cáncer. Y es el mismo Japón quien más sabe sobre los funestos defectos de la radioactividad, ya que es el único país en el mundo donde han caído dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo las plantas atómicas pueden ser severamente afectadas y causar graves daños en el caso de un terremoto y tsunami. Refinerías como la de Esmeraldas y la futura refinería del Pacífico en Manaví correrían un grave riesgo, como lo anunció en nuestro programa el sismólogo Hugo Yepes. Yo creo que es muy importante aprender de lo que está pasando ahora en el Japón con sus centrales nucleares afectadas por este terremoto. ¿Qué es lo que el país apuesta como desarrollo futuro? Está apostando a poner la refinería, nueva refinería estatal, en la zona de máximo riesgo que es la zona de subducción donde se han producido los grandes terremotos. Y muy cerca a la costa. O si no, esa refinería tiene que tener todas las características de seguridad. Hicimos las gestiones para obtener una declaración sobre este tema de los representantes de la refinería del Pacífico, pero se nos indicó que lo harían en los próximos días. Tras el terremoto y tsunami japonés, el mundo está alerta de los potenciales riesgos de vivir en zonas donde existen fallas sísmicas, como es el caso del Ecuador, y entender que a diferencia del Japón, nosotros no estamos tan preparados para soportar una emergencia de este tipo. Es por tanto indispensable tener políticas claras sobre seguridad y que la autoridad realice estrictos controles antisísmicos a las construcciones en que habitamos y a las nuevas edificaciones como una refinería, la cual merece un profundo debate nacional sobre la conveniencia de su ubicación. Estamos a tiempo de prevenir un potencial desastre y la pérdida de vidas y miles de millones de dólares. Debemos aprender de la experiencia japonesa y entender que nuestro país corre exactamente el mismo riesgo. Se trata de un tema de suma importancia, de supervivencia para el Ecuador, por eso seguiremos tratando este tema a profundidad en las próximas semanas. Sin embargo, hay que ayudar al pueblo japonés que lo necesita, ¿no es así, Claudia? Así es, invitamos a todos a colaborar. Recordemos que los ecuatorianos nos caracterizamos por ser solidarios y ahora vamos a conocer la forma que podemos colaborar con Japón, un país que lo necesita ahora más que nunca. Y es que la Embajada del Japón ha abierto una cuenta en la que usted puede hacer donaciones, así que le invitamos a hacerlo. Y para más información puede visitar nuestra página web www.tvecuador.com. Seguimos con más de la televisión.